Siempre me dejaste en visto y por más que insistía no me contestabas Fue muy fácil deducir que conversar conmigo no te interesaba Por ganarme tu atención siempre le di me gusta a tus publicaciones Pero luego comprendí que soy uno entre mil de tus admiradores Y un día tú me saludaste ni me la creí que solo un volar no pasó de ahí Y fue triste me hiciste infeliz A nadie se lo cuento pues se burlarán de mí Que solo entiendo ni siquiera yo creí un día enamorarme así Y ver tus fotos se volvió mi pasatiempo Me desespero cuando en línea no te tengo No hay un momento que te deje de pensar Y ver tus fotos se volvió mi pasatiempo Me desespero cuando en línea no te tengo No hay un momento que te deje de pensar Y un día tú me saludaste ni me la creí que solo un volar no pasó de ahí Y aunque fue triste me hiciste infeliz A nadie se lo cuento pues se burlarán de mí Que solo entiendo ni siquiera yo creí un día enamorarme así Y ver tus fotos se volvió mi pasatiempo Y ver tus fotos se volvió mi pasatiempo Me desespero cuando en línea no te tengo No hay un momento que te deje de pensar No hay un momento que te deje de pensar Y ver tus fotos se volvió mi pasatiempo No hay un momento que te deje de pensar Y ver tus fotos se volvió mi pasatiempo Gracias por ver el video